La música, estamos hablando de Ale Lacroa. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. ¿Pero qué tal? ¿Cómo les va, Ale? Te dan la bienvenida. Bien, bien, bien. Estamos acá. Arriba, arriba. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, buen día, buen día. En este día espectacular aquí en Punta del Este. Claro que sí. ¿Cómo están? Gracias por recibirme. Gracias a ti. Una habitué también de Punta del Este, ¿no? De toda una vida. Igual. Venido acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, desde mis abuelos que venimos acá, me acuerdo de mis primeras navidades aquí en Punta del Este, en La Manza, los Años Nuevos, los Fuegos Artificiales, cuando empezó el hotel ya hace 22 años. Así que sí, toda una vida. Y trabajando ya son 21 temporadas. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¡Qué divino! Bueno, ¿y cómo arrancaste? ¿Arrancaste hoy? Sí. Bien. Cuando arrancamos, perdón que no se escuchó bien porque justo hay un ruidito acá. El tema, yo le quería preguntar al señor qué es el de la movida del 5AM. Parece que me quiere entusiasmar. Está intentando, está intentando entusiasmarme para que a las 5AM lo acompañe. El otro día arrancaron sin mí, ¿verdad? Es verdad. Hoy, hoy, hoy empezamos sin ti, miramos, eran 5 y 5. Digo, bueno, Gus debe estar con mucho laburo, lo veo al mediodía. Claro. Claro, tal cual. Vamos a explicar. Sí, cuéntanos qué es el club de la 5AM. ¿Qué es el 5AM? ¿Qué es eso? Bueno, mirá, todo está basado en un libro de un escritor llamado Robin Sharma, que es un bestseller mundial, conocido por libros como El monje que vendió su Ferrari y tantos otros libros. Y básicamente, el libro, la premisa es levantarte a las 5. Es el club de las 5AM, el club de las 5 de la mañana. Ahora, bueno, ¿qué hacemos una vez que nos levantamos a las 5 de la mañana? Entonces, lo que hace el libro es que te da herramientas y te da distintas técnicas y la más importante tal vez es la de 20, 20, 20. Te levantás a las 5 de la mañana, inmediatamente te levantás, vas al baño, te lavas los dientes, 20 minutos de ejercicio físico fuerte, aeróbico, bici, cinta, correr, caminar rápido. Después, 20 minutos de yoga o meditación y los últimos 20 minutos de esa primera hora del día que es fundamental para adquirir algún tipo de conocimiento, desarrollo personal, como puede ser un libro, un audiolibro o un podcast. Entonces, de esa manera, lo que supone, lo que intenta el libro es ayudarte a tener un nuevo despertar, ¿no? No levantarte e ir chequeando directamente Instagram o WhatsApp o de qué me perdí, ¿no? Lo que propone justamente es aprovechar esa hora donde la mayoría de la gente está durmiendo, donde no hay interrupciones, donde el teléfono lo dejamos a un costado y nos dedicamos esos 60 primeros minutos del día enteramente a nosotros. Y te puedo asegurar que cambia exponencialmente lo que es el aprovechamiento del día, la creatividad, la productividad sobre todo. Claro. Ahora, la pregunta es, Gustavo, ¿no? Que no te puedo acompañar. ¿Pero por qué? Porque él a esa hora todavía no se acostó. Entonces, es la hora que se acuesta a dormir. Porque, imagínate, la movida de punta del este. Claro, habría que tirarla, ¿no? No, si le levantas a las 5 o si a esa hora me voy a acostar. Olvídate. 5 PM, 5 PM. ¿Por qué no puede ser? Seguro. Hay que hacerle. Seguro. Pero la pregunta es la siguiente. Punta del este, ¿no? Punta del este. No, me voy a ir a acostar. ¿Puedo entrar al club de las 5 AM sin haberme acostado? A las 6 o no. Mirá, lo que propone el club es que hace un testeo de cuántas horas dormiste antes de entrar. Uh, claro, claro, sí. Es como un control de alcoholemia, ¿no? Mirá, la verdad es que la gente lo disfruta, lo disfruta mucho. Hoy tuvimos la primera experiencia aquí en Enjoy Punta del Este. El primer club de las 5 AM temporada 2022 aquí en Punta del Este. Yo en Buenos Aires lo hago una vez por mes, ya hace más de un año. Y esta fue la primera aquí en Punta. Lo vamos a hacer una vez semanal, todos los miércoles. Y la verdad es que tuvimos una convocatoria enorme. Fueron casi 55, 60 personas a las que se acercaron hoy. Ay, perdón, 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 perdón. Yo pensé que iban a ver 3, a las 5 AM vienen 3. 55 personas juntó a las 5 AM. Te juro, te juro. Mirá, teníamos un total de inscriptos que era bastante mayor ese número. Ah, mire usted. Sí, la inscripción es gratuita. Aquellos que se lo perdieron y quieran volver a experimentar el club de las 5 están invitados para el próximo miércoles. Pero la verdad es que, bueno, el clima ayer fue muy duro. Se inundó, se inundaron muchas partes del Punta del Este. En mi casa se cortó la luz, el viento hoy estaba realmente bravo. Así que felicito a todos aquellos que fueron los héroes del club de las 5 AM. Yo lo llamo, ¿sabes cómo lo llamo, Gus? Lo llamo el desafío del club de las 5 AM. Porque no solamente es el despertarse temprano. Para vos levantarte a las 5 de la mañana y hacer actividad física, le metemos yoga, le metimos sorteos, le metimos un desayuno. La actividad completa duran dos horas. El desafío comienza la noche anterior, diciéndole que no al último trago, a la última copa de vino, al asado hacerlo más corto, o decirle que no a una fiesta. Dormir, hay que dormir mínimo 6 horas. Yo a veces bromeo un poco con esto, porque la actividad nuestra nos permite a veces estar siempre, digamos, en contacto con todo lo que ocurre. Y es muy difícil acostarme a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Nosotros terminamos más tarde, a las 2 de la mañana aquí. ¿Cuántas horas hay que dormir para venir óptimos a estas 5 AM? Yo creo que, bueno, eso depende de cada uno, pero con un mínimo de 5 horas bien dormido, estás... 5 está bien, entonces. Y yo creo que sí. Yo, a mí, por ejemplo, yo hasta las 12 estoy bien. O sea, si me acuesto a las 1, me cuesta. Si me acuesto a las 2, me cuesta mucho. Y si me acuesto a las 3, no, suerte. Me dijo una persona que terminó emocionado. Que la parte de meditación, por primera vez... Un hombre grande, 60 y pico de años, no estamos hablando de un hombre que ha pasado por distintas experiencias, un hombre que se dedica a los negocios, que terminó emocionado. Dice que la parte de meditación lo puso por primera vez. Tuve una experiencia como única. Parece una cosa bastante básica, levantarse a las 5 y compartir un trabajo con un grupo. Pero me dijo que hoy estuvo emocionado. Bueno, qué bueno que hemos logrado eso. Lo que sugiere este nuevo despertar es justamente conectar con uno. Y sobre todo con la naturaleza. Tener la bendición de ver un amanecer acá, en el Soy Punta del Este, ver un amanecer sobre la Brava, sobre la Manza, caminando sobre la arena, realmente es algo que emociona y te conecta de una manera completamente distinta. Te conecta de una manera completamente distinta. Yo creo que es sanador, creo que también es muy motivante. ¿Y lo practicás también en Buenos Aires? Sobre todo teniendo en cuenta lo que es el agradecimiento y teniendo en cuenta lo que es donde estamos. Te estaba preguntando si lo practicás en Buenos Aires. ¿Qué pasa cuando no tenés tanto entorno de repente de naturaleza? O sí tenés, pero tenés que trasladarte, ¿no? Bueno, mirá, en Buenos Aires lo he practicado en las horas más oscuras, lo he practicado durante toda la pandemia. Es algo que yo vengo practicando desde el 2018. Y me ha agarrado practicarlo en todas las ciudades donde he ido. Tuve la oportunidad de viajar y practicarlo en Europa, por ejemplo. Pero también tuve la oportunidad de practicarlo durante el año y ocho meses que duró la pandemia, con restricciones inclusive, en pleno invierno, en agosto, con dos grados, en las ciudades de Buenos Aires, ciudad desierta, con mucha tensión, con que si te veían por la calle por ahí te detenían. Pero sí, ha sido bravo. Por eso digo, lo de hoy realmente fue una bendición absoluta. Es la primera vez que lo practico frente al mar con un grupo de gente. Solo ya lo he practicado en el mar, en Cariló, en Pinamar, tuve la suerte de hacerlo en Europa. Pero con gente, haciendo este grupo, esta comunidad, que por distintos motivos deciden levantarse a las 4 y cuarto de la mañana para estar a las 5 puntual en el hotel, realmente fue fantástico. Alejandro, ¿es una actividad sin costo? ¿Es abierta para todo público? ¿Cómo hay que hacer para anotarse? Imagino que hasta los cupos deben de ser limitados. ¿Cómo es en ese sentido? Sí, justo pasó un helicóptero. No, te preguntaban si es una actividad gratuita. Hay que anotarse por la web. Vienen acá al enjoy. ¿Cómo es para que así la gente...? Hay mucha gente que quiere ir porque le he comentado yo a mi grupo, y les gustó la idea de conectarse con la naturaleza. ¿Sabés qué es muy interesante? Porque aquel que viene generalmente repite. Bueno, claramente este es un periodo de vacaciones. Hay gente que no viene durante 2, 3, 4 semanas. Hay gente que viene una semana y este es el último miércoles, que por ahí se encuentra aquí. Pero es una actividad gratuita. Es una actividad donde ustedes se pueden anotar llamando al spa del Hotel Enjoy. Y si no, en el Instagram, elclubdelacincoam.ar, que es mi Instagram que dedico a este fin, elclubdelacincoam.ar. Y ahí está el Google Form para lo que va a ser la próxima, la inscripción para lo que va a ser el próximo miércoles, 5 del 12, 5 AM, 5K.